¿Cómo andan detectives? A veces robar es un arte. La mente maestra arma el equipo, planea por años, piensa en cada detalle. Ha habido muchos robos importantes en este siglo, muchos llevados en el congreso, pero seguro que no conocías éste. Allá por el año 2000, el ladrón profesional italiano Leonardo Notarbaltolo fue contratado por un traficante para robar la bodega del Centro de Diamantes de Amberes, Bélgica, por 100.000 euros. Aunque él pensaba que no podía, la guía de hacerlo fue más fuerte que él y cuando se dio cuenta estaba espiando y monitoreando la bodega. Esta es la historia del atraco europeo del siglo y los misterios que lo rodean. Ah, pero antes, un canal tan genial para gente como ustedes necesita apoyo. Para seguir viendo nuevos archivos, te voy a pedir que te suscribas, deja un me gusta y compartas. Te vas a enterarle muchos misterios interesantes de todo el mundo. Ahora sí, vamos con el archivo. Amberes, Bélgica, es conocida como la ciudad de Bélgica, Bélgica, Bélgica y Bélgica. Nadie, absolutamente nadie, corta los diamantes tan bien como acá. 8 de cada 10 diamantes pasan por la ciudad belga, manejan una riqueza incalculable. Y como hay muchísima riqueza, hay muchísima seguridad. El edificio con los diamantes tenía vigilancia satelital las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. La ovea con los diamantes estén en el piso menos 2 y no es fácil llegar. La protegen muchísimos mecanismos de seguridad, sensores de calor, sensores sísmicos, radares Doppler, campos magnéticos y un candado con 100 millones de posibles posibilidades. Para eso, el italiano montó una guarida en la oficina del distrito de diamantes de Amberes. Así, haciendo ese pasar por un empresario de rubro de los diamantes, tuvo acceso a una caja de seguridad propia. Entonces, a ser conocido, Notar Bartolo no desplegaba ninguna sospecha entre la seguridad de la caja de seguridad del distrito de diamantes. Así es como el líder de la banda, usando cámaras disimuladas lapiceras, consiguió las fotos ya dentro de la bóveda. Pero, a esta altura, Notar Bartolo creía que el robo era imposible. Hablando de cámaras, aprovechó para esconder una arriba de la puerta de la bóveda. Una difícil de ver cuando las luces estén prendidas. Esta cámara no solamente observaría los movimientos del agente de seguridad, sino que su misión principal sería conseguir la clave de seguridad usada para abrir la caja fuerte. Entonces, llevaría el video a un sensor escondido en un matafuegos que a su vez estaba escondido en un galpón. Sin embargo, después de algunos meses de tratar de sacar un plan, seguía pensando que era imposible, que no podía descifrarlo. Pero, el traficante lo citó en una casa abandonada, y lo sorprendió. Adentro, había una réplica de la bóveda del centro de diamantes, hecho con las fotos que había sacado. Esto lo entusiasmó, y decidió reunir una banda. La escuela de Turín, cuyos miembros eran… Speedy, el ansioso y paranoico. El mejor amigo de Notter Bartolo. Eran uña y carne desde que iban al colegio. El tema es que Speedy no era muy bueno en esto, y los otros miembros de la banda, muchos no lo querían. El monstruo. Puro músculo y pura inteligencia a la hora de destrabar un candado. Experto mecánico. El genio. Especialista en armas. Y el rey de las claves. Un hombre grande, que sabía cómo hacer llaves mejor que nadie en el mundo. Adentro, tiró spray de pelo en los sensores térmicos. El pensaba que el aceite quemaba el producto los podía anular, para que no detecte movimiento o calor. Era algo temporal, hasta que el genio podía desactivarlo. El guardia no le llamó la atención esto, porque Notter Bartolo, como ya había dicho, era un visitante habitual en su caja. No estaba prestando atención. Entonces, las puertas de la bóveda se cerraron el viernes a las 7 de la tarde. En el robo, mientras el grupo se ponía guantes para no dejar huellas, Notter Bartolo estaba en un auto escuchando al radio policial, listo para huir cuando el equipo lo necesitara. El rey de las llaves, mientras tanto, rompió el candado cerca de un edificio abandonado en el Distrito del Diamante. ¿Por qué? Porque este edificio tenía un jardín no protegido por cámaras de seguridad. Este jardín daba acceso a un balcón pequeño en el edificio objetivo al que el grupo accedió con una escalera. Un sensor limbrerojo monitoreaba el área, pero el genio usó un escudo de poliéster para esconder su temperatura, entrar y desmantelar las alarmas, ya sea desde adentro o cubriéndolas con bolsas de plástico. ¿Se acuerdan que les dije que había fotos? Bueno, si hay fotos, hay videos. Y esto es lo que usó la guía de las llaves para duplicar las llaves de la bóveda. Sin embargo, esto no era todo. Antes, había investigado el horario de los guardias. Descubrió así que ellos iban muy seguido al cuarto de limpieza antes de abrir la bodega, y ahí es donde estaba la llave. Se robó la llave original para que no piensen que podría haber un duplicado. Una vez que llegaron a la bóveda, a la madrugada, la puerta tenía un candado magnético con dos trabas. Entonces, hicieron un campo magnético para anularlo y así abrían la puerta. Esto podía provocar que sonaran las alarmas. Entonces, el genio creó otra traba de aluminio, así haciéndole creer a la puerta que estaba sellada. La abrían con la llave. Mientras el monstruo, trabajando a la oscuridad y en medio de la sala, llegó al techo y abrió un panel en donde sabían que se manejaba el sistema de seguridad. Un paso en falso, y todo se derrumbaba. Con mucho cuidado, el monstruo le sacó la protección del plástico a los cables y pegó un nudo alambre, redirigiendo el circuito. Los sensores de calor fueron blindados por cajas de polistireno, mientras los sensores de luz fueron tapados con cinta. Así, trabajaron en la oscuridad total. Ya llegados a la bóveda, el rey de las llaves buscó un taladro de manivela para romper los candados en cada una de las cajas de seguridad. Entonces, abrieron 123 escritos de cinta cajas hechas de cobre y acero y pusieron los diamantes en bolsa. A las 5 media de la mañana, después de ir por donde entraron, pusieron el botín en el auto de Notar Bartolo y se fueron consumando el robo perfecto. En un momento dado, el grupo se divide. El monstruo, el genio y el rey se van para Italia con las joyas. Spee y Notar Bartolo van camino a Francia con la evidencia. Todos tenían que encontrarse en Milán más tarde, donde se iban a dividir el botín. Es el robo perfecto hacerlo por una cosa. Spee, habrán notado que no lo mencioné mucho, ¿no? Bueno, después del robo, Notar Bartolo y Spee tomaron la ruta E19 a Bruselas para después ir a Francia buscando quemar la evidencia, que estaba en una bolsa de basura en el asiento trasero. Spee estaba como loco, en medio de un ataque de pánico y quería quemarla mucho antes, así que Notar Bartolo se cansó de sus huevadas y accedió a darle al gusto. Los dos se fueron a un bosquecito cerca de Amberes a quemar la evidencia, la cual incluía desde el equipo usado hasta las cintas de seguridad. Tema, es que Spee estaba pasando por un ataque de pánico tan demencial que temblaba muchísimo y no pudo ni siquiera prender fuego. Así que simplemente le enterró y le escondió detrás de unos barbustos. Notar Bartolo vio esto y cuando estaba por quemarla él mismo, escucharon un ruido. Y corrió en el auto. Confiaron en que nadie iba a encontrar esto. Dejarlo al azar fue un error muy grueso. El ruido provenía de un cazador de comadrejas. Era el dueño de la tierra, quien la había comprado para esto y llamó a la policía. A ellos mucho no les importó. Era un montón de basura en un campo. El lunes a la mañana llegaron al banco los de seguridad y encontraron la bóveda abierta con un completo desastre. En búsqueda de pistas, la policía recibió una nueva llamada del cazador, que había visto entre la basura sobras del distrito de Diamantes de Amberes. Así que ahí fueron los canas. Pero no era cualquier cana, eran detectives especializados en diamantes, Patrick Piz y Ajim de Bruquier. Mientras tanto, en Milán, el traficante nunca apareció. La mente maestra y los suyos vivieron el botín. Mientras Notar Bartolo volvió a Amberes, justo a los pies de Piz y de Bruquier. La evidencia fue la suficiente para dar una pista. Y es que, entre las cosas que Spee tenía que quemar, había un recibo de un sándwich. Un sándwich que Notar Bartolo había comprado en un almacén cercano, cuyas cámaras de seguridad fueron suficientes para incriminarlo. Al mismo tiempo, la policía italiana entró en la casa de Tudín, donde encontraron solamente 17 diamantes que rápidamente volvieron a la óvea. Notar Bartolo le dijo a los jueces que él nació para robar, que ya no era por plata, sino por pasión. Le dijo que fue contratado para robar por un traficante de diamantes para generar un fraude del seguro, aunque la óvea no estaba asegurada. Por otro lado, la mente maestra dijo que robó 18 millones de euros, aunque el verdadero costo de los diamantes, oro, plata y joyerías escala hasta 100 millones. Fue encontrado culpable de ser la mente maestra del robo. Como líder de la escuela de Torino, fue sentenciado a 10 años de cárcel, aunque salió bajo libertad condicional 4 años más tarde. Sin embargo, una de las condiciones fue compensar a las víctimas del atraco, cosa que nunca hizo. Así que fue preso de vuelta hasta cumplir su sentencia en 2017. ¿Y dónde está el misterio? preguntarás. Bueno, la banda fue encontrada y encarcelada. Estuvieron presos entre 3 y 5 años, salvo, bueno, uno. El rey de las llaves. Nadie sabe quién es y es el único miembro de la banda que se pudo escapar de la policía. Y con él también se escaparon los diamantes. Su mayoría tampoco los pudieron recuperar y nadie sabe en dónde están. A esta altura, 18 años después del robo consumado en febrero de 2003, todos están libres. No sería el último robo de diamantes en Bélgica, pero sí el más grande que hubo. Por lo menos hasta que a alguien se le ocurra robar la reserva nacional. Muchas gracias por ver este archivo. Agradezco tu colaboración con un like y una suscripción. y nos vemos en el próximo archivo.